Buenas tardes, ya tenemos aquí hecho el grupo lavadora, aquí le hemos puesto el envase, esto lo vamos a agarrar también, vamos a copiar esto, entonces, y le vamos a cambiar esto el nombre, porque si no, vamos a ponerle aquí, grupo lavadora, conjunto lavadora, etc, etc, esta es la imagen explicativa de la que he explicado en el libro anterior, y ahora vamos a abrir esto, la copia del factory, que la hice esta mañana, que estará por aquí, esto lo hice esta mañana, aquí habrá, aquí, conjunto de lavadora, aquí tenemos el grupo del semáforo, y esta mañana, esta mañana cuando vi el reto, porque digo, lo vi el reto, digo, luego la tarde y lo hago, entonces hice esto, lo modifique, digo, esto es posible perfectamente, entonces vamos a estar aquí, vamos a ver esto, y vamos a ver como ha quedado las modificaciones que hemos estado hablando en el video anterior, lo vamos a hacer en directo, para que vean que no, que no es muy complicado, ejecutamos la aplicación, la ponemos la puesta en marcha, iniciamos la simulación, vale, y ahora si se fijan, ya tenemos, marcha, vale, el pulso, el enjabonado, el enjabonado, y la memorización, esto es muy importante, vale, y lo tenemos funcionando perfectamente, vamos a observar, este, este, este paso, vale, antes teníamos tres pasos, paso uno, paso dos, y paso tres, ya no necesitamos ni paso dos, ni paso tres, solo el paso uno, y este paso, nos va a indicar el tiempo que va a estar enjabonando, yo, lo he hecho con tiempo, pero también se puede hacer con un sensor, o se puede, no sé qué, cuando se desactive el sensor, equivaldría a que el tiempo ha expirado, vamos, que eso no tiene, eso es muy, muy simple, y muy básico, ahora vamos a ver, vamos a entrar aquí, vamos a conectarnos, ven, ya he cambiado la, la, la variable, el tiempo de jabón, etcétera, etcétera, y aquí vamos a entrar aquí, play, y ahora, con este potenciómetro, con este potenciómetro que hay aquí, vamos a regular, el tiempo que queremos que enjabone, en este caso, máximo 10, porque esto tiene hasta máximo 10 segundos, sensor del jabón, vale, tiempo de jabón, entonces, si yo giro esto, vale, lo ven, vamos a darle un tiempo, de lo que es, vale, así, lo pueden poner hasta 10, y también lo pueden poner 5, aquí está, 5 aquí, y 5 aquí, ese tiempo, es el que va a estar, la, máquina enjabonante, vamos a ponerle 10 segundos, para que nos dé tiempo, a ver la maniobra, aquí, y ahora, otra cosa, tenemos 10, 10 lavadoras, podemos servir a 10 lavadoras, no a 4, sino a 10, vale, porque ya lo tenemos hecho, en la, en la, en el ejercicio, veamos, esta, que es la 7, pi de jabón, aquí, aquí que paro, ah, perdón, es que no, no le hemos dado a, al marcha, al marcha, hay que darle marcha, porque no nos funciona, vale, marcha, ahí, ahora sí, vamos a ver, lo que estábamos hablando, el tiempo, 10, ahora, con el marcha, ya dado, vamos a hacer la maniobra, esta, 5, lo ven, está enjabonando, esta, después esta, y después esta, ven, ahora va la siguiente, nos quedan dos memorias, ven, 10 segundos, enjabonando, termina la lavadora de enjabonaje, ven, para, y la siguiente, ven, y nos queda esta, si ahora le damos a esta, y después a esta, a esta otra vez, a la nueve, vale, verán que hace ahora esta, después hace esta, y después hace esta, y ya se para, ya no vuelve a la vía principal, ven, y ahora le queda una memoria aquí, que le queda una memoria al registro FIFO, le queda una memoria, que es esta, la nueve, nueve, y diez, y ahora empieza la nueve, pero ya no vuelve a la vía principal, ya eso se ha quitado, ahora la vía principal, es una lavadora normal y corriente, ven, ocho, y nueve, diez, se para, vale, ya está, ya no hay más memoria, cero, ahora vamos a hacer lo mismo, pero, le vamos a poner aquí, menos tiempo, para no extender el vídeo tanto, porque esto está claro, o sea que esto no tiene otra, de todas formas, nos queda tiempo todavía de la obra, vamos a poner esto, más rico, por ejemplo, a siete, a seis, vale, ahora venimos aquí, la vía principal, que es la lavadora uno, sería una lavadora normal y corriente, es decir, si yo pulso aquí, cuando termine, se terminó, y otra cosa importante, otra cosa importante, ahora termina a los seis segundos, vale, otra cosa, otra cosa importante, es que si yo vuelvo, a pulsar, la uno, tiene que volver a hacer la maniobra otra vez, es decir, si yo le doy aquí otra vez, tiene que hacer, la maniobra otra vez, vale, eso es muy importante, también, ahí, si yo pulso aquí, vale, otra vez la maniobra, así, la lavadora puede pedir, tantas veces quieras, ahora, si yo pulso aquí, y después pulso aquí, y después pulso aquí, tiene que hacer, la tres, y la cinco, seis segundos cada uno, ojo, eso es muy importante, la cinco, si ahora yo pulso la cinco, tiene que hacer la cinco, otra vez, vale, si yo pulso aquí otra vez, otra vez la cinco, y ahora, la uno, y la dos, vamos a ver, si se cumple, la uno, y la dos, lo ven, la uno, sus seis segundos, y después la dos, termina de enjabonar la uno, y ahora vamos a enjabonar la dos, pero, pero, siempre, por orden delgada, ahí está, lo ven, vale, pues ahora vamos a hacer ya, el ejercicio, pero para mí, esto es muy fácil, el ejercicio, vamos a hacer una escala, porque no me gusta, dejar el ejercicio a media, lo vamos a hacer, su escadita, su lavadora, para que la gente, se sienta partícipe, y entienda, que los detalles constructivos, son muy importantes, nos vemos, en el próximo vídeo, porque ya termina esto, bueno, todavía quedan dos minutos, yo que sé, si es que esto no tiene, más historia, miren, aquí, 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 vale, aquí, o ven, que va grabando la memoria, esta sería otra memoria, cuatro, vale, y va haciendo, todas por orden delgada, hasta haciendo las tres, que le quedan, lo ven, le quedan dos, una, y ya está, y ya está, le quedan otra, la última, ya le quedan cero memoria, ¿comprenden ustedes, la situación, ya no hay más tiempo, nos vemos, en el próximo vídeo, voy a hacer un escada gracioso, y lo vamos a hacer, para que lo vean, marta pronto, ¡Dum!